El vicepresidente del gobierno para asuntos del interior y ministro de la gobernación, don Manuel Fraga Iribarne, ha visitado las Urdes, una de las comarcas menos favorecidas de nuestro país, cuyos habitantes le tributaron una cariñosa acogida. El ministro y las personalidades que le acompañaban se detuvieron en Camino Morisco, Martilandrán, Aceitunilla, La Fragosa y Asegur, pueblos todos de las llamadas Urdes Altas, donde tuvieron ocasión de estudiar sobre el terreno los principales problemas que afectan a la zona. El señor Fraga visitó también algunos centros sociales y asistenciales. En Nuño Moral, uno de los principales núcleos de población de la comarca, fue objeto de una calurosa acogida por parte de sus habitantes, quienes en numerosas pancartas exponían sus principales problemas y necesidades. Luego se celebró un acto para constituir la comisión del Patronato para la ordenación y desarrollo de la comarca Urdana, al final del cual el señor Fraga pronunció un discurso en el que puso de relieve el interés del rey y su gobierno por resolver definitivamente los problemas de las Urdes. Gracias. 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 Gracias.